Y para ti mi torito Torito judiosillo ¿Cómo está el establo? ¿Cómo está el entorno? Ahí como que con mucho frío, con mucho calor Pero bueno, las vaquillas, los toros Todo lo de tu establo está Bueno, en orden y en paz Aunque te sentías volátil, ¿verdad? Pero bueno, ya te es el amor El amor que te une La ventaja, los placeres, los olores El ponche, bueno Todo se está organizando Para que tengas un reventón Y una fiesta de paz y de felicidad Empiezas a, o es decir, a afinar ganganta Cantándola de chingum bal, chingum bal La, 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 la Y las lunas te están ayudando Acuérdate que tu luna lunera cascabelera Te tienes que dar unos baños de luna Para que te energicies Y estés glamuroso y apapachable Ese establo está ingobernable Dando chispas de amor y de placer Tienes que estar muy ordenado Disciplinado, que tus palabras Le den el perdón a la gente que te ama Y que tú también quieres Y necesitas Acuérdate que necesitas De esa vaquilla De ese establo Que esté en orden Y en paz Y sobre todo con tus sentimientos Que coordine tu cabeza Con tu corazón Y con tu miembro Con el miembro Que le vas a echar A la vida Al amor Y a las cosas maravillosas Hay un poquito desbalanceo En las cuestiones de trabajo Ordenado Disciplinado Usted tranquilo Sereno Moreno Sereno mi tonito Para que no Ese raje Y anda Pues ya sabes la gente Ahí viendo que haces Que no haces Que si te sales del establo Que si te duermes Que si estás Ahí pasguatón ¿Verdad? Pero a mover A mover el cuerpecito Que Dios le dio Para que las cosas Las disfrute intensamente Y no se esté rajando Mi tonito ¿Eh? Y que esté cansado Porque luego a veces Ya como que Nos deprimimos El establo está así Como que diciendo Ay este Hace mucho frío Ya nos queremos mover Nos estamos entumiendo Y usted tiene que Ahora sí que Sacar la casta Moverse Y echar Esos bichancicos Que tanto le caracterizan Y bueno Pues muy inteligente Le vienen propuestas De nuevos negocios De nuevos proyectos Y ya están Como que en el tinglado En el ojo Del huracán Así es que usted Está pensando Moverse Ahora sí que Moverse de la silla ¿Verdad? Es el momento ideal Para brincar Del establo Y recuperar Terreno En todo momento y lugar En cuestiones profesionales Lo veo estudiando Lo veo muy inteligente Lo veo leyendo libros Lo veo comunicándose Y sacando la casta A todo vapor Con la familia Hay perdón Con el entorno Hay sabiduría Y a su alrededor Se constela todo Y la luna lunera En lunas nuevas Y crecientes Están de su lado Acuérdate que ese Es el planeta Que te corresponde La luna A ti te favorece Siempre Andas ahí Echándole Ganas Al establo Cuando estamos En luna lunera Cascabelera En luna creciente Para ti Mi amado Y querido De mi Tauro Así es que Echarle muchas ganas A no entumirse En el establo A leer A comunicarse A ser muy inteligente En esta semana De lunas nuevas Para ti Mi querido Amado Y deseado Torito Para ti Torito Canal Puebla Puebla Punto com Puebla